Tanto me ha dado la vida Y aunque ha quitado también Yo amo esta tierra querida Su gente tan bella Con mi corazón Es que soy macho Botes, colores, caletas, pesqueras Playa y amores de arena morena Hay pelicanos Vuelan en el río Y los peces Que vuelven sereno a su hogar Ay, qué lindo La piedra de la iglesia Sentada en el mar Los ojos de un niño la miran Soñando nadar hasta allá Es el programa de la iglesia Muy buenas tardes Les damos la bienvenida A Mi Conti Querido Un programa desarrollado Por la ilustre Municipalidad de Constitución Con información, conversación, entrevistas y reportajes Del acontecer de nuestra ciudad Tanto me ha dado la vida Al aire Estamos en vivo y en directo junto a ustedes Hasta ahora de la tarde Mediodía en Chile Doce con diez Minutito Comenzando Como es de costumbre Nuestro programa Mi Conti Querido Por la noventa y dos punto cinco radio Oleaje Y también por el fanpage De la Municipalidad de Constitución Saludar a todos quienes ya están conectados Con nosotros Y también a quienes Están escuchando por la radio Ya tenemos el primer saludito Pilar Letelier Nos dice Hola Buenas tardes Bendiciones para ustedes Y muy buen programa Muchísimas gracias Amiga Pilar Por ese saludo Que nos da aliento Para seguir adelante Junto a todos y cada uno de ustedes El día de hoy Día bastante helado Y también tendremos una importante noticia Que comentarles Referente a un comunicado Que hace La meteorología de Chile En relación A las bajas temperaturas Que vamos a tener durante los próximos días Pero eso más adelante Comenzar diciendo que hoy Es diecisiete de junio Del año dos mil veintiuno Y queremos saludar a todos quienes están de onomástico A todos quienes llevan el nombre de Ismael Un saludo virtual Un saludo a la distancia Un saludo vía whatsapp Vía Y así vía messenger Nada que ver Vía whatsapp Vía facebook Ahí puedes saludar a todos los que llevan por nombre Ismael Y como siempre hemos dicho Vamos a ir con la definición del nombre Ya que es un nombre masculino Y su variante en el español Viene del hebreo Que significa A los que Dios ha oído Entonces origen bíblico Hebreo Ismael Este día diecisiete de junio del año dos mil veintiuno Así que a todos los Ismael Un fuerte abrazo a la distancia También contarles que estamos en el mes aniversario De nuestra querida ciudad de constitución Y queremos invitarle a ustedes Que sean parte de un fabuloso concurso Bien digo Que estamos realizando Dos categorías están participando Una de ellas es a través de una canción Y la otra es a través de un poema Cómo participar es muy fácil Usted debe crear una canción o un poema Y grabarla Y subirla a nuestra red social de instagram Arroba Municipalidad Guión bajo Constitución Para el que pueda estar participando Debe ser acompañado por un mayor de dieciocho años Pueden participar varios integrantes de la familia En dos categorías Elige usted si es canción o un poema De creación propia El video debe superar los dos minutos Pero no pasarse de los tres minutos Y es muy importante Que este video debe ser subido Antes del veinticuatro de junio de este mes Para ya estar haciendo la premiación Con un jurado de primer nivel Ya tenemos varios premios ya Que estaremos comentando durante los próximos días A todos quienes ya están participando Donde subirnos Subir este video a instagram Y etiquetarnos como Arroba Municipalidad Guión bajo Constitución Así que les instamos A que pueda ser parte De este concurso También les queremos contar Que el día de ayer Se realizó como es de costumbre Un nuevo reporte comunal Del avance del COVID-19 Y vamos a revisar entonces Un extracto Palabras de la primera autoridad Don Carlos Valenzuela Gajaro En relación A este nuevo informe Del avance del COVID-19 En nuestra Perla del Maule En el plano comunal Cuatro mil doscientos veintidós Personas hasta ahora Recuperados Cuatro mil Cuatro mil sesenta y uno Y casos nuevos veintiuno Harto casos nuevos Veintiún casos nuevos Exámenes pendientes Trescientos tres Trescientos tres personas Se han tomado el PCR Trescientos tres Nuevos casos De examen pendientes Y Activos Ciertos veintidós Y ayer teníamos Ciertos veintiséis O sea tenemos seis Casos más Activos No son buenos los números En el día De hoy Así que esos son los números Don Juan Gutiérrez En este día Miércoles dieciséis De junio No son buenos Los números Se lo dijo La primera autoridad El día de ayer Teníamos bastantes esperanzas De poder ir avanzando En este plan Paso a paso Pero al parecer Vamos a estar Viendo muy lejana La posibilidad De estar A lo mejor En una fase tres Vamos a revisar Señor director Freddy Fernández La gráfica En pantalla Para ir ya resumiendo Lo que fue Este reporte Números Que fueron actualizados Hasta el día de ayer A eso del mediodía En nuestra comuna Casos confirmados Entonces Desde que comenzó Esta pandemia Cuatro mil doscientos Veintidós casos A los cuales Hay que sumar Veintiún nuevos casos Al día de ayer Veintiún nuevos casos Y para hoy Exámenes pendientes ¿Sabe cuánto? Trescientos tres Exámenes pendientes Que esperemos Que esos exámenes pendientes Para hoy sean bajos Y no tengamos que estar subiendo Recuperados Cuatro mil sesenta y uno Y casos activos Hasta el día de ayer Ciento veintidós Casos activos Y como siempre hemos dicho Lamentamos Lamentamos Las treinta y nueve víctimas Treinta y nueve personas Que han perdido la vida Con O por COVID Acá En nuestra Comuna Lamentamos esta Información De lo que Son estos casos Que siguen Y suman Y con lo cual Nos pone muy tristes Porque había ahí Una luz de esperanza Cuando teníamos Bajos Contagios A inicio De semana Así que Reiterar entonces El autocuidado Reiterar Hacer majadero El uso Obligatorio De mascarillas Y también Respetar los aforos En los locales Comerciales Han habido Bastantes denuncias En redes sociales No sacamos Nada con denuncias En redes sociales Si no llamamos A los entes Fiscalizadores A cargo De la fiscalización Se hablaba También ayer En redes sociales Que había muchos Locales comerciales Que no se estaba Usando la mascarilla Y eso hay que Denunciarlo A la Seremia de salud Para que ellos puedan Tomar parte O a carabineros No sacamos Nada con publicar Cosas en facebook Si hay en facebook Nadie nos va A fiscalizar Así que Ya lo saben Entonces Si hay evidencia Sobre todo También Poder llamar A los teléfonos Que están En la página Web Del ministerio De salud Para que usted Pueda hacer Sus denuncias Así que Entre todos Nos cuidamos Y entre todos Salimos Adelante Y antes de ir Con una entrevista Que tenemos Preparada Para el día De hoy Se extiende El plazo De la postulación Para la beca Municipal Así que Estar muy atento Entonces A la página Web Del Daen Constitución Punto CL Porque se ha ampliado El plazo De postulación Para aquellos jóvenes Que están estudiando Y que desean Ser beneficiaros De esta beca Más información En www.daenconstitución Punto CL Así que A todos los que nos están Escuchando por la radio Por la noventa y dos Punto cinco También les queremos Hacer Ese Ese llamado Porque se extendió El plazo Situación Que fue planteada En el consejo Municipal Lo cual fue Aprobada Y desconozco Si señor Director El plazo Del día Que fue Ampliada Esta beca Municipal Pero durante El programa Estaremos Nuevamente Reiterando Esta Información Doce Del mediodía En Chile Con dieciocho Minutos Seguimos En mi Conti Querido Queremos Agradecer A todos Quienes Nos están Escuchando Por la noventa y dos Punto cinco Radio Oleaje Y también A quienes Nos están Viendo En el fanpage De la Municipalidad Así que saludos A cada uno De ustedes Y muchas gracias Por ser parte De este Programa ¿Usted ha Oído hablar De la OPD La Oficina De Protección De Derechos De acá De nuestra Comuna? Sí, siempre Hacen muchas Actividades Durante el verano Están los Castillos de arena La conmemoración Del día Del niño Hay muchas Actividades Que están Esta oficina De Protección De Derechos Infantos Juveniles Realiza Nuestra Comuna Y que producto De esta Pandemia Han estado Trabajando De forma Virtual De forma Semi Presencial Pero hoy Día Tenemos Un contacto Vía Video Llamada Con Gisela Espinoza Ortega Coordinadora OPD Constitución Empedrado Quien nos va a contar En relación A una Hermosa actividad Que ellos están Realizando Y también queremos Saber De qué se trata Así que Gisela ¿Cómo estás? Buenas tardes Bienvenido Bienvenida Perdón A mi Conti Querido Muchas gracias Juanito Un gran abrazo Para ti Para todo el equipo Del departamento De comunicaciones Por supuesto También para Gras oleajes Y un abrazo Afectuoso Y todo mi cariño Y también de nuestro equipo Como OPD Constitución Empedrado Para todas las personas Que nos están Escuchando en este momento O nos están mirando Así es Gisela Lo decíamos En la introducción En relación A todo lo que es Esta oficina A todo lo que ustedes Realizan como equipo técnico Y que producto de esta pandemia Hemos dejado de participar Activamente Junto a los más pequeñitos Pero ustedes Siguen trabajando No han parado Ningún día Y hay actividades Que ustedes Por calendario Deben hacerlas Y han estado trabajando ¿Cómo ha sido el trabajo Gisela? Ha sido un poquito Dificultuoso Este estar trabajando Por teletrabajo Y estar contactándose Con lo mejor Con los niños O todo lo que ustedes Realizan como oficina Sí La verdad Es que hemos tenido Que adaptar nuestro trabajo Acá en la oficina Conforme también A cómo ha estado La comuna Fase 1 Fase 2 Entonces Hemos estado Inicialmente Con teletrabajo Luego hemos estado De manera presencial Luego con turnos En la actualidad Por ejemplo Nos encontramos trabajando Acá de manera presencial En OPD En calle Blanco 457 Desde las 9 de la mañana Hasta las 14 horas Y en la tarde Seguimos funcionando Con nuestro correo electrónico Que es OPD Constitución Arroba Yajú Punto es Ahora En la práctica Como tú decías Nuestro trabajo No ha parado Desde el inicio De la pandemia Principalmente En lo que es El área de protección Que vemos Lo que es La atención Psicoso-jurídica De niños Niñas Adolescentes Que han sido víctimas De vulneración De derechos Y paralelamente También tenemos El área de comunidad Que ha estado Un poco menos visible Porque nuestra mayor Parte de actividades Son masivas O los establecimientos Educacionales Por ejemplo O más en terreno Entonces hemos tenido También que adaptar Nuestro trabajo A la realidad Tanto por protección De los propios niños Niñas y adolescentes Como también Por parte del equipo Para poder seguir funcionando Así es Se echan de menos Estas actividades Pues Gisela ¿Qué quiere que le diga? Que cuando íbamos a la playa Junto a la familia Los niños Los castillos de arena También Estas actividades masivas En torno a la plaza de armas Donde La alegría Se llenaba Y Estábamos ahí Junto a los más pequeñitos Pero Esperemos pronto Gisela Ya poder ir superando Esta pandemia Y también Es responsabilidad De todos Poder cuidarnos Y también cuidar A los más pequeñitos Pero Hay una Actividad O hay una No sé Cómo llamarlo En el contexto De la actual De mi país Lo que estamos viviendo Es que hay una campaña Que se llama No olvido Mis deberes Tú no olvides Mis derechos Cuéntanos Gisela De qué se trata Esta actividad Y cómo la han estado Difundiendo Para que todos Puedan conocerla Claro Así es Bueno Como cada mes de junio Como PD Lanzamos una campaña Acá en la comuna Años anteriores Que era sobre El trabajo infantil Este año Debido a la realidad Que ha existido En nuestra comuna A nivel regional A nivel país Donde hay distintas realidades Que han estado afectando A los niños Niñas y adolescentes Que dicen relación Con graves vulneraciones De derechos Y que en definitiva Este año Quisimos hacer una campaña Distinta Denominada Como tú dices En el contexto Actual de mi país Yo no olvido Mis deberes Tú no olvides Mis derechos En circunstancias Que como oficina En este momento Somos la voz De los niños Niñas y adolescentes Para pedirle a la comunidad Por favor No olviden Nuestros derechos Y eso Ante las graves Vulneraciones de derechos Que hemos visto Lamentablemente En los mismos medios De comunicación Donde han fallecido Incluso niños Niñas y adolescentes A causa De graves vulneraciones De derechos También por ejemplo Vemos Sobre lo que es La migración infantil Vemos también En su momento Como los propios Niños y niñas Adolescentes Marchaban Dentro del estallido Social En este caso Solicitando sus derechos A nivel nacional También por ejemplo Se está discutiendo La ley Sobre garantías De la infancia Y adolescencia Por tanto Lo que son los derechos De los niños Niñas y adolescentes Es una realidad Y principalmente Como comuna En este caso Que la campaña Va dirigida Directamente a Constitución Y también a empedrado Pero acá En nuestra comuna De Constitución Las principales Causales de vulneración De derechos Dicen relación Con maltrato infantil Negligencia parental Y también con En este caso Agresiones sexuales Por tanto Con esta campaña Queremos llegar A toda la comunidad A todos los sectores Y por una parte Invitarlos A prevenir Situaciones vulneratorias Estar siempre alerta También promover Los derechos De la infancia De manera respetuosa Basada en el buen trato También de los deberes Por supuesto Pero principalmente De los derechos Por las situaciones De las que han sido víctimas Y también denunciar Denunciar De manera oportuna Eficaz En las instituciones Donde hay que denunciar Para de esta forma Poder brindarle A los niños Niñas Adolescentes Y garantizarles Su debida protección Oye Gisela Tú lo acabas De comentar A veces Nos duele En el corazón El saber De que nuestra comuna Se estén Mulerando Estos derechos A los pequeñitos Maltrato infantil Agregaciones sexuales Son noticias Y son noticias Que es muy común Que lo veamos En la televisión Y uno siempre Lo encuentra Muy alejado Y una palabra Cliché Esto no pasa En constitución Esto lo vemos En la televisión Lo vemos En otras ciudades Pero es una realidad Que nos duele Como ciudadanos De constitución Y ustedes están ahí Para poder Tomar todos estos casos Denunciar A estos agresores Y la pregunta Gisela Se ha visto Un incremento Últimamente Producto De estas mismas Características Producto de la pandemia Al estar más En nuestros hogares Al estar más En el núcleo familiar ¿Cómo han sido Las estadísticas Durante estos últimos meses? Bueno La verdad es que Nosotros como oficina Un incremento No hemos visto Porque como decía Lamentablemente Los que son Principalmente Maltrato infantil Negligencia parental Y agresiones sexuales Es algo que se ha dado De manera permanente Para la comuna Y por varios años O sea No solamente ahora Con ocasión de la pandemia Por tanto Si tú me preguntas Derechamente Si ha habido un aumento Se ha mantenido Se ha mantenido Durante los últimos años Y por tanto Por eso es que Nosotros queremos Hacer énfasis Con esta campaña Para sensibilizar A la comunidad De hacerse parte De alguna u otra forma Todos somos importantes Al momento de prevenir Promover Y proteger Los derechos Lo que sí puedo decir Que se ha caracterizado Durante la pandemia Es una activación Por parte De la comunidad Principalmente De los vecinos Quienes han denunciado Cosa que antes Era más de la propia red Establecimientos educacionales Centros de salud Por ejemplo Pero en este caso Con la pandemia Se ha visto Sí una activación Por parte De las juntas De vecinos Por parte De los propios vecinos Para denunciar A veces incluso De manera anónima Y eso es por un lado Es muy positivo Ya que la gente Está haciendo caso Al llamado Que siempre hemos realizado Que hay que denunciar No hay que quedarse En silencio Porque muchas veces Al quedarnos en silencio Y yo creo que pasa En todo tipo de abuso En ese sentido De repente Llegamos a pasar Hasta ser cómplices Por no haber avisado Y así evitar Algo mayor Gisela Hay números de teléfono Que ustedes están ahí Atendiendo Que es el 712-249-866 Y el 712-249-872 Teléfonos que están Durante la mañana Disponibles Para que la gente Les pueda llamar Ustedes nos decían Que están atendiendo De forma presencial Desde las 9 de la mañana Hasta las 14 horas Para que la gente Que desea A lo mejor Alguna situación De saber información Ustedes también Están recibiendo público ¿Cierto? Sí Estamos de manera presencial Acá atendiendo A todos quienes Quieran visitarnos Y en las tardes Siguen funcionamientos Nuestro correo electrónico Que es opdconstitucion Arroba yacu.es Por tanto Si alguien necesita Comunicarse urgente Con nosotros Durante la tarde Puede enviarnos Un correo Darnos su teléfono Y yo me voy a comunicar Con ustedes O alguna funcionalidad De acá también Así es Dirección entonces Calle Blanco 457 Frente a la Fiscalía ¿Estoy en lo correcto? Así es Así es Así que Invitamos a todos A poder participar A poder denunciar Para evitar así también Algo mucho peor Y no olvides Mis derechos Por lo que yo tampoco Olvido mis deberes Una importante campaña Que ustedes están realizando Como PDE Saludar a todo el equipo técnico Sabemos que hay un trabajo Ahí bastante Importante Y también yo creo Que hay una carga De un poquito de estrés Gisela De todo lo que hemos estado Viviendo esta pandemia Que nos tiene un poquito Ahí Medios desesperados Por salir Así que Agradecerte Gisela Estaremos muy atentos A lo que se nos viene Por ahí Me gustaría también Conversar Otros temas Que Podríamos ir abarcando Pero lo podemos agendar Para otro día Gisela El tiempo se nos pasa Súper rápido Algo que agregar Antes de terminar Solamente Invitar a toda la comunidad A hacerse parte De esta campaña A prevenir situaciones Vulneratorias A estar alerta Siempre A promover Los derechos de la infancia También los deberes De manera respetuosa Y a denunciar ¿Dónde se puede denunciar Una vulneración de derechos? Directamente En el Tribunal de Familia O en la OPD O si esta vulneración Se produce Después de horarios De funcionamiento De estas instituciones Por ejemplo En la tarde En hora nocturna O durante fines de semana Pueden dirigirse A carabineros de Chile A la policía De investigaciones Hacer una denuncia Por vulneración De derechos Y En este caso Se van a comunicar Con el juez de familia Cuando esta Denuncia Por vulneración De derechos Por ejemplo No constituye delito De todas formas Pueden dirigirse A las policías Y si constituye delito Aún con mayor razón Así es Esperemos que no pase Pero sigue pasando Y ahí también estaría De todos De poder estar ahí Muy atento Como decimos nosotros Vulgarmente Echando el ojito Y denunciando Ante cualquier Vulneración De derechos Gisela Espinosa Ortega Entonces agradecemos Tu tiempo Agradecemos Esta iniciativa Ella es Coordinadora OPD Constitución Empedrado Queremos despedirte Agradecerte Este contacto Y nosotros también Nos vamos a ir A una pequeña Pausa comercial Para ya estar Más De vuelta Con ustedes Con más Demi Conti Queridos Junto Gisela Nos vamos A la pausa Comercial Estás viendo Mi Conti Querido Usa mascarilla Lava tus manos Mantén distancia Ventila Sigamos cuidándonos Contra el COVID-19 El Plan Chile Se Recupera Y Aprende Se elaboró En conjunto Con la Junji Integra Y la nueva Dirección Pública Y considera Tres ejes Prioritarios El primer eje Es el fortalecimiento De los aprendizajes Estos aprendizajes Se vieron debilitados Por la pandemia Especialmente Las habilidades Lingüísticas Y una baja En las habilidades Socioemocionales Es por eso Que este plan Comprende Recursos digitalizados Priorización Para las familias Y también Para las educadoras El segundo eje Es el bienestar Socioemocional El más importante De los ejes Porque impacta En el bienestar De nuestros niños Y niñas Es por eso Que este plan Lo que considera Son herramientas Que ofrece La Agencia Calidad de la Educación Como líder De sus emociones Que nos permitirán Trabajar Y evaluar En niños De 0 a 6 años Las habilidades Socioemocionales Y el tercer eje Es la asistencia Y la cobertura No menos importante Disminuyó la matrícula La asistencia No ha sido La que necesitamos Y es por eso Que estamos trabajando Con fundaciones Y expertos Para poder relevar La importancia De la educación Parvularia Para nuestros niños Y niñas Y poder así Mejorar La matrícula Y la asistencia Hacia adelante El bienestar De la primera infancia Es clave En este plan Chile Se recupera Y aprende Lee corto Lee largo 500 palabras O 5 mil Lee rápido Lee lento Lee libros nuevos Usados O prestados En español Inglés Creol O braille Lee sentado O de pie En el día O antes de dormir Lee cuentos Revistas Blogs O recetas Lee en papel O en pantalla Sola Acompañada O en club de lectura Lee clásicos Manga O cómics Historia Robótica O acerca del universo Lee en tu pieza En la micro O en la plaza Hay muchas formas de leer Descubre la tuya Conoce más En chilelee.mineduc.cl Ministerio de Educación Gobierno de Chile Yo casi muero por COVID Por haber un cumpleaños Súper importante Al que yo no fui Ella se contagió En una fiesta Pero ella no fue Fui yo Ministerio de Salud Gobierno de Chile Yo me vacuno sin dudas Contra el COVID-19 ¿Me puedo poner solo la primera dosis? Si la vacuna contempla dos dosis Te debes poner ambas Si no, la vacuna no tendrá el efecto deseado ¿Es confiable una vacuna desarrollada en menos de un año? Sí, porque ya existían investigaciones de las epidemias SARS y MERS Aunque te vacunes Usa mascarilla Lava tus manos Mantén la distancia física Y evita aglomeraciones Porque las vacunas salvan vidas Cuando sea mi turno Yo me vacuno Infórmate en GOV.cl Yo me vacuno Ministerio de Salud Gobierno de Chile El plan Chile Recupera y Aprende busca revestir los efectos negativos de la pandemia en el sistema educativo Tiene los siguientes tres ejes Primero, recuperar y nivelar los aprendizajes Hemos puesto a disposición de todo el sistema educativo Herramientas como el diagnóstico integral de aprendizajes Y otras, centradas específicamente en la recuperación Tanto en lenguaje como en matemáticas Con un particular foco entre primero y cuarto básico Todo esto en un contexto además de actividades culturales y recreativas El segundo, el bienestar socioemocional Hemos entregado a todos los establecimientos que reciben aportes del Estado Herramientas para hacernos cargo del desarrollo socioemocional de profesores y alumnos Para que puedan identificar sus emociones y saber manejarlas Sobre todo a medida que vayan recuperando las actividades presenciales El tercer eje es la retención y la reinserción de nuestros alumnos Una de las consecuencias más complejas del COVID Puede ser el abandono del sistema educativo por parte de los niños y jóvenes Para evitar que sean excluidos del sistema Hemos desarrollado herramientas como por ejemplo el sistema de alerta temprana Y también una nueva modalidad de reingreso Para que los alumnos que están fuera del sistema puedan recuperarse El bienestar de nuestros estudiantes es nuestra primera prioridad Por eso Chile se recupera y aprende Los ojos de un niño la mira Soñando nadar hasta allá Es en tus brazos donde yo duermo Cerquita de Dios En tus aguas donde amanezco Bañado de amor Y en tus playas donde yo beso Los labios de mi amor Estamos de regreso junto a ustedes Y adivinen con quien estoy acá acompañado en este programa Con don Carlos Benjamín Santa María Santa María Quería agradecerles concejal por estar acá el día de hoy Junto a nosotros Tiempos de nostalgia Días que han estado pasando Yo creo don Carlos en una situación bastante distinta a lo mejor a la que ustedes se hubieran esperado Pero estamos al aire Estamos en mi conti querido Mucha gente lo va a estar escuchando el día de hoy por la 92.5 Y primero que nada saludarlo Y agradecerle su visita a este set, a este programa ¿Cómo está don Carlos? Hola Juanito Bueno, muchas gracias La verdad que haberme considerado Un saludo a toda la comunidad Y como tú dices Con un poco de nostalgia Pero me va a servir de vacaciones quizás Después de tantos años Así es Por ahí los informes dicen Que usted por ahí por el año 89 Partió una carrera como concejal Como codeco Como consejero económico social Tiene una vasta trayectoria Al servicio público Y que el día de hoy Ya don Carlos Producto de estas leyes a lo mejor Le impiden poder postularse O ya no se pudo postular obviamente ¿Cómo lo toma? Bueno Tú sabes que esta nueva ley No permite que podamos ser elegidos más de dos veces En un principio Los alcaldes y los concejales habían quedado afuera Pero Y esto faltaba más o menos un año Por lo tanto Yo ya me había encaminado Estaba lanzado en este tema Porque seis meses después Nos metieron al saco En donde ya no teníamos nada que hacer Todos militamos en partidos políticos Había que renunciar un año antes Para poder postularse A una candidatura Diferente a la del concejal Por lo tanto No pude hacerlo Y aquí estoy Como con fecha de vencimiento Don Carlos Años de servicio público Vos queridos por la comunidad Hijo ilustre de nuestra comuna de constitución Que forjó también Varias proyectos Varias ideas Aportó desde su vereda También para el consejo municipal En varias administraciones Si tuviéramos que resumir Don Carlos Hasta el día de hoy ¿Qué notas le pondríamos A todo lo que se ha realizado Durante estos últimos años En la comuna? La verdad que yo pienso Que yo no soy más indicado Para ponerle nota A lo que ha pasado Porque he estado involucrado En todo lo que ha pasado En la comuna Desde el año 89 en adelante Sabemos lo que ha pasado Con la constitución Tuvimos un terremoto Tuvimos un tsunami Tuvimos los incendios Y tenemos una constitución Ordenada Muy distinta A lo que era Del año 89 Donde la verdad que La comuna Recibió muy poco O nada Nosotros partimos Con Silvio del Río Tratando de hacer crecer De generar proyectos Y así sucesivamente Recibimos un municipio Muy chico Muy chico Hoy día tenemos Un municipio inmenso Por lo tanto Bueno, feliz por eso Me voy contento De participar en todo Lo que ha estado pendiente Y lo que se ha proyectado En la comuna Y espero que Las próximas autoridades Lo sigan haciendo Quedan algunos temitas pendientes Que me habría gustado Haberlos podido Enaugurar Como el hospital Como lo he dicho siempre La costanera El otro acceso La mesa seco Que es un desastre En la hora En la hora PIC Por detrás Por los faluchos La cárcel Para la constitución Que no sé por qué Se ha quedado tan atrás Muchas cosas A la larga Van a salir Y ojalá Las podamos ver Concejal Hay un tema Que usted Lo acaba de nombrar Y me llamó Mucha la atención Se trabajó Usted es de un sector político De repente Los alcaldes Son de otro sector político Pero siempre Llegan a un acuerdo Por el bienestar Y la mancomunidad De nuestra comuna Podemos tener ideas diferentes Pensamientos distintos Pero cuando llega la hora De poder enfrentar situaciones Que son Muy tangentes En la comuna Hay un diálogo Y creo que también es parte Y lo es lindo La política Mira Tengo la experiencia De poder Haber participado Con todos los alcaldes Que estuvieron En ejercicio Con ninguno Tuve ningún problema Una vez Estando en el cargo No solo yo Sino que todos Hemos velado Por la comuna Y por su gente Por lo tanto No es un problema político El tema De ser concejal O de ser alcaldes Siempre por constitución Así es Por ahí también De cariño Se les dice a usted Que es el presidente Del consejo En muchas ocasiones Con bastante votación Don Carlos ¿Y qué se le puede decir A este nuevo consejo Que viene muy joven A todo esto también De un hombre De mucha experiencia Como usted? Primero te quiero decir Que el consejo municipal Trabaja con comisiones Y esta vez Se eligió una comisión De concejales Para poder representar Algo a los colegas Con la autoridad Entonces me eligieron A mi presidente Nada más que eso Bueno Ser concejal No es tan fácil Como se cree Ser concejal La verdad que No solo tenés que tener Una conciencia social Inmensa Y tener que sacrificarte Y tener que estar ahí Saber escuchar Saber atender Pensar que toda la gente Te va a ver Y te va a tener muy cerca Por lo tanto Lo que yo les puedo aconsejar Es que es La humildad Sin soberbia Y sin creerse El cuento de hacer De que somos autoridades Nosotros La gente nos eligió Para estar ahí Para trabajar por ello Y para escucharlo Por lo tanto No hay más consejo Que la manera de ser Que uno tenga Aquí a ti la gente Te instala Y la gente te saca Si lo haces mal Y eso Aquí nos vemos Todos los días Y hay que tener Mucho cuidado Carlos De los 12 años Que yo llevo En la municipalidad Trabajando en diversas áreas Siempre Hay algo que siempre Que destaco de usted Que no por el hecho De que Porque siempre se habla Que los consejos Son un día a la semana Pero ha sido usted Y otros concejales Más que siempre Se le ven Todos los días Ayudando a la comunidad Gestionando cosas Presentándose En la oficina De los concejales Todos los días Y eso también habla Muy bien De lo que usted Desarrolló Acá tenemos Saludos Don Carlos Que le queremos Contar La gente se está Manifestando A través del fanpage De la municipalidad De constitución Hermosina Chamor López dice Un gran concejal Se le echará de menos Y se le quiere mucho Gracias por todo Lo que ha hecho Y dado Por nuestro Constitución Amado Don Carlos Aunque pertenezca A un partido político Él fue y será Siempre nuestro concejal El concejal del pueblo Palabras que nos hace Nuestra amiga Hermosina Chamorro López Gracias Hermosina Te lo agradezco un montón De verdad Nos conocemos A tu familia A todos Muchos años Y tú también Haces mucho por Constitución Así que también Aprovecho de felicitarte Sectores rurales Muy apartados Muchas veces Con difícil acceso Don Carlos Cuando hablamos De constitución Generalmente Siempre hablamos Del centro Se ha hecho también Ustedes como concejales Un trabajo también Por las zonas Más apartadas De constitución Hay unos hermosos proyectos Que ustedes también Han podido aprobar ¿Qué le podemos decir A los que vienen Ahora Don Carlos En el sentido De seguir trabajando Con más ímpetu Poniéndole Muchas más pilas Sabiendo que Viene Sabia Nueva Bueno Los concejales Tienen que ser Cuatro por cuatro Todo terreno Ir a todos lados Conocer la comuna completa Conocer a la gente A todos sus dirigentes Y tratar de Ser el mejor nexo Entre la comunidad Y el municipio No es más que eso Pero para eso Hay que jugárselo Don Carlos No Para eso Es nuestra mascarilla Que sepan que yo Quería hacer esto Sin mascarilla Así que Estaban tirando La oreja Don Carlos Te hubieran visto Sin mascarilla Oiga Don Carlos Yo creo que algo Muy presente Y yo me recuerdo Mucho Haber sido Elegido como Hijo ilustre Yo creo que es un Alto galardón Que se le entrega A un ciudadano ¿Cómo lo ¿Cómo lo asumió Y cómo lo lleva Hasta el día de hoy Porque usted Presencialmente Sigue siendo Y será Hijo ilustre Y baicar en la historia Bueno Primero Quiero decir Que yo he sido Concejal Con todos Con todos los Alcaldes Y este Último consejo Obviamente Que la Lupe Y yo éramos Los mayores Así que éramos Como Los papis Si No los papis Pero éramos Los chiquillos Nos veían Como Un poco Más de experiencia Este último Cuerpo de concejales Ha sido Un cuerpo de concejales En donde hemos Participado mucho Yo no lo había hecho Nunca Tanto Con los demás Hemos sido Todos amigos Y ellos decidieron Un día Rodrigo Veloso Propuso Le propuso A los concejales Que yo me merecía Esto Lo tomo Con bastante Orgullo Inmenso Nací En constitución Estudié en constitución Es a lo máximo Que uno puede Aspirar Feliz y agradecido De verdad Que Esto es como No sé Como Cuando nace La guagua Tú lo único Que querés Tener la guagua Pero cuando nace No te das ni cuenta Ya las pasaste Todas Me siento Maulino Igual que todos Y gracias Por haberme dado Este honor Pero No es más que eso Lo decíamos También fuera del micrófono Para que La gente que nos está viendo Y los que nos están Escuchando por la Por la radio Se los va a tomar Como vacaciones Don Carlos Estos cuatro años Porque al parecer Puede después Postular nuevamente Estará la vitalidad Estará la fuerza Va a primordial La familia Primero ¿Cómo lo va a evaluar? O todavía no lo tiene decidido? Bueno La familia ni nombrarla La familia hace mucho tiempo Que me dijo Tenés que llegar hasta aquí nomás Pero Ya crecieron todos Ya no están aquí Esta es parte importante De mi vida Y siempre voy a estar Al lado de la gente Y siempre voy a estar Viniendo Y siempre voy a estar Atendiendo Y si Dios me da La fuerza Para Volver a competir Ahí creo que voy a estar Lo quiero sacar Un poquitito Concejal Del tema político Y queremos ver Un poquito más La intimidad Porque siempre vemos A la figura política A la figura pública Que es concejal Que es papá Pero más allá No sabemos A lo mejor Algunos Conceptos ¿Futbolero o no? Futbolero Sí Futbolero Hasta que tuve 50 años 50 años Colocolino 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 Así que aquí Manuelito está contento Freddy está contento Menos jefe Porque eres de la católica No Si tuve un consejo municipal Lleno de chunchos Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Muy bien Oiga ¿Cómo ve Otro tema? Vamos a sacar del tema ¿Cómo ve la selección chilena Don Carlos? Mal Mal Sencillamente mal No podemos jugar sin delantero No tenemos centro delantero Es difícil Pueden correr Hacer el empeño Y todo Porque yo no creo Falta gol Si yo la verdad Que soy bien futbolero Veo todo Y veo que Nos vamos a complicar Nos vamos a complicar Esto se gana con goles Así es Y este chico Este chiquillo nuevo Que llegó Hemos hecho como 3 goles Y 2 de penales Claro ¿Y cómo ves este chiquillo nuevo Que llegó Este grandote En la defensa No recuerdo muy bien El apellido ¿En la defensa? ¿El delantero Es que llegó de Sí Brereton Brereton Bueno Entreprinido Dabroski Como lo que se mueve Y no se mueve Espero que no sea Tan tronco como se ve Oye ¿Y usted dónde jugó Hay que en Constitución? ¿Por qué equipo jugó? Mira Bueno Yo partí jugando Por estudiante industrial Porque estudiaba Los por industria Después terminé jugando En el 5 de abril El mejor 5 de abril Que había en Constitución ¿Por qué jugó? ¿De los conocidos? ¿De los conocidos? Sí Con todo El Perón Barra de Montes El Quincharrota El Carecueca Pedro Montero Teníamos un súper buen equipo Y después ya me dediqué A un club que yo formé Allá en Quiborgo En Quiborgo Recorríamos prácticamente Toda la comuna Oiga Dentro de su historia Lo vuelvo nuevamente A entrar en materia Dentro de su historia Política O pública Fue Codeco Consejero de Desarrollo Comunal También fue Consejero Económico ¿Cómo se podría definir Actualmente este cargo? ¿O qué sería? Sí ¿Como la Cámara de Comercio? No, no Los Codecos Eran los consejales Elegidos por las instituciones Antes de que llegara La democracia Ya, perfecto Después de los Porque antes de los Codecos Estaba el alcalde Nominado Solo Solo, ya Después llegaron los Codecos Que éramos 12 ¿12? 12 Y representábamos Distintos sectores De la comuna Después de eso Entonces ya Vino la democracia Y las elecciones ¿Y consejero económico-social? Es como hoy día La institución Que preside la almocina Y que éramos 10 o 12 también 10 o 12 Oiga don Carlos En este mes Aniversario 227 años De constitución Vemos de repente Fotografías De antaños Nos recordamos cosas Aquí tenemos Este hermoso Mural Donde vemos también El puente Raúl Cardenal Silva Enrique ¿Cómo era Trasladarse En ese tiempo Don Carlos A lo mejor En las crecidas De río En el invierno Constitución Obviamente Ha progresado Bastante Pero todavía Yo creo que Quedan desafíos Pendientes ¿Cómo lo ve Don Carlos Usted ahí Como un hombre Que conoce Y la necesidad De nuestra comuna ¿Cómo ve El futuro De nuestra comuna? ¿O cómo lo proyecta? Yo constitución Definitivamente Lo proyecto Creciendo Hacia el sector norte Que es lo que nos queda Es lo que nos va quedando Bueno Yo vivía en Quibolgo Yo pasaba en Bote No había puente No había nada Por lo tanto Hoy día Hoy día Tú ves Que en Constitución Se ha volcado Hacia el sector norte Dos mil Tres mil personas Ya viviendo Y esto va a seguir creciendo Y es como tiene que ser Obviamente Echamos mucho de menos El agua potable Porque Esto todavía No nos llega Todo El avance Y el crecimiento De la comuna Va a tener que ir Hacia allá Y preocuparnos De eso Va a costar Pero contribución Para crecer Hacia el sector norte Sector norte Entonces un gran desafío Se proyecta Hacia ese lugar Yo creo que En unos años después Me lo imagino Igual Igual que Concepción Con varios puentes Hacia ese lugar Falta El tema vial Hay que trabajarlo El pladeco También hay que trabajarlo En ese sentido El crecimiento Es potencial Hacia el sector norte De nuestra comuna Don Carlos Y lo último Lo último Se nos viene El aniversario 227 Va a ser El último acto Entre comillas Oficial Donde lamentamos Que esta pandemia No vaya a ser así Tan íntimo Tan frío ¿Ha costado ese Fick vas con la gente Don Carlos? Este año ha sido Un año Súper raro Súper complicado En donde hemos tenido Que aprender A funcionar Con Zoom Con los teléfonos En donde va a venir Un aniversario Que por lo menos Oficialmente No tenemos Un aforo más De 10 personas Vamos a tener que estar En el centro cultural 10 personas Es complicadísimo Y nos vamos En el peor momento Esta pandemia Si no nos cuidamos O si no nos cuidamos Todos Porque nosotros Nos cuidamos Esto va a seguir Un tiempo más Y la parte turística De la constitución Está reventada Con esto Que son los que más Han sufrido Porque sencillamente No van a poder Trabajar como corresponde Y yo creo Que se nos viene Algo súper complicado Cuando veo La estadística De la comuna Veo De repente De 40 exámenes Pendientes Al día siguiente A 250 exámenes Pendientes No sé De dónde sale Tanta gente Haciéndose el examen No sé De dónde viene Tanto ¿Cómo podemos ¿Cómo podemos parar esto? Y de verdad Veo que mucha gente Que conozco Le tiene tirria No quiere vacunarse Y eso viene En perjuicio De lo que nos cuidamos Así es Por lo tanto Hay que estar Atento Y cuidarse Como siempre lo he dicho yo La vacuna Es un acto De amor Que debemos hacer Por quienes Nos están Acompañando Y nuestros vecinos Don Carlos Los últimos minutos De nuestro programa Quiero que se gire Es allá Ahí está la cámara Está toda la comuna Viéndolo ¿Qué le podemos decir En agradecimiento Por todos estos años De servicio Que usted ha entregado A nuestra comuna Y que esperemos Que sea un descanso Y que después Volvamos con todo Sí, bueno La verdad Un saludo grande A toda la gente A toda la comunidad Decirles que Gracias a ellos Muchos de ellos He realizado mi vida Fui un concejal Súper feliz Desempeñando mi cargo Un saludo inmenso A todos los funcionarios Municipales Que sin ellos Tampoco se puede hacer Una buena gestión Todos conmigo Fueron realmente Excelentes personas Un saludo a Carlos Que se va Un saludo a Fabián Que llega Que es una persona Que va a tener que Dirigir esto En problemas Como la pandemia Ojalá salga adelante Y rodéense bien De buenas personas Cuando tú te rodeas De buenas personas Todo anda bien Consejo entonces Las palabras De nuestro concejal Carlos Benjamín Santa María Santa María Benjamín por su abuelo Carlos por su padre Yo creo que también Ahí hay un legado Bastante importante Y queremos nosotros También de parte del equipo Agradecerle su presencia El día de hoy Un hombre intachable Como siempre lo hemos dicho Que ama la constitución Y que si yo creo Que va a tener la posibilidad De volver en cuatro años más Yo doy por seguro Que va a estar ahí En la papeleta Para ser nuevamente Consejal Siempre le preguntaba Y le decía ¿Por qué no se postula Alcalde? Y usted me respondía No quiero Déjeme ahí nomás Tengo mi pequeña empresa De transporte Tengo mi familia Mis nietos Mis hijos Y de repente Me gusta mi tiempo No quiero Cagarme la cabeza Con 50 mil millones De pesos al año Y en realidad No hay mucho Como conformar A toda la gente Soy feliz Siendo concejal Así es Palabra entonces Agradecemos El contacto El día de hoy Que ustedes Lo hayan podido ver Acá está con nosotros Lo escucharon En todo constitución Por la radio Oleaje Y junto entonces A nuestro hijo ilustre Don Carlos Benjamín Santa María Santa María Estamos terminando Este programa El día de hoy Los dejamos cordialmente Invitados para el día De mañana Y esperemos que Esta pandemia Nos vaya dejando Que tengamos buenas cifras En un nuevo reporte Comunal que va a entregar El alcalde En unos breves Minutos más Así que nos despedimos Don Carlos Y con la manito Para todos quienes Nos están viendo Chau chau Gracias Nos vemos luego Es en tus olas Donde navego Bailando en el sol En tus playas Donde yo beso Los labios De mi amor Mi conti Mi conti Mi constitución Y esta fue una edición Más de Mi conti Querido Programa radial Desarrollado por el Departamento de Comunicaciones De la ilustre Municipalidad de Constitución Que llevó hasta Sus hogares Información Conversación Entrevistas Y reportajes Gracias por su Sintonía Muy buenas tardes Yo amo esta tierra Querida Su gente tan bella Con mi corazón Es que soy Maucho